En la inquietud de las noches, cuando las sombras se alargan y el viento susurra secretos, nuestra historia comienza. Prepárate para enfrentar tus peores miedos. La primera historia que les voy a leer a continuación se llama La muerte de Avril Lavigne. También hay creepypastas de personas reales, como la de la muerte de Avril Lavigne. Según el relato, la famosa cantante canadiense murió en 2013, luego del lanzamiento de su álbum Let Go. Tras su supuesto fallecimiento, fue reemplazada por una mujer llamada Melissa Vandela. Esta historia surgió en un blog brasileño del 2011, llamado Avril está muerto, donde muestran evidencias que la cantante fue reemplazada. La artista en varias ocasiones ha desmentido este rumor. La siguiente historia se llama El sueño. Desperté empapado en sudor. Había sido el más terrible sueño que pude tener. En aquella horrible pesadilla, llegaba a casa y colocaba en la nevera del sótano siete cabezas decapitadas de aquellas personas a las que había asesinado. Me levanté inmediatamente de la cama y corrí al sótano. Al abrir la nevera, me tranquilicé y supe que sin duda solo había sido una terrible pesadilla, pues realmente no había siete cabezas decapitadas, sino diez, tal cual como las había dejado la noche anterior. La siguiente historia se llama The Rake. El rake es una criatura humanoide de aspecto aterrador que se esconde en los bosques y entra en las casas por la noche. Sus víctimas reportan haberlo visto al pie de sus camas, observándolos con ojos vacíos y sin emoción. Aquellos que tienen encuentros con el rake suelen experimentar una parálisis total, seguidos de ataques violentos y mortales. La siguiente historia es bastante famosa. Se llama Laoyín Jack. Laoyín Jack era un amigo imaginario de un niño solitario, creado para atraer la alegría. Sin embargo, con el tiempo, se transformó en una figura sádica y malévola, vestido como un payaso con colores brillantes pero inquietantes. Laoyín Jack asesina brutalmente a los niños que alguna vez fueron sus amigos, dejando un rastro de horror y desesperación. La siguiente historia se llama No sé qué era eso. Un día muy normal, como cualquier otro, estaba llegando a casa de un paseo con mis amigas, pero sentía que alguien me observaba. Al darme la vuelta, no vi a nadie, solo árboles detrás de mí. Aquella tarde pasó algo que nunca olvidaré. Me encontraba llegando a mi casa. Enfrente mío había una calle larga y otra en lateral. Como me había quedado sin batería, casi no veía nada. Fue entonces cuando vislumbré a una persona de apariencia sobrehumana. Sus brazos y piernas eran largos y no sé si era mi imaginación, pero no tenía rostro. Salí corriendo y llegué a casa sudando. Mi hermano preguntó si me sentía bien y yo le conté sobre la figura sobrehumana que había visto. No me creyeron. Pensaron que estaba loca. Ya ha pasado mucho tiempo desde lo que sucedió. Nunca podré olvidar a esa figura. Lo más impresionante fue que el otro día estaba revisando unas fotos de cuando era pequeña y esa figura aparecía en cada una de ellas. La siguiente historia se llama La muerte de Bart Simpson. Episodio perdido. Un episodio perdido de los Simpsons muestra a Bart muriendo trágicamente. El episodio es tan perturbador que se dice que los animadores que lo vieron quedaron traumatizados. Las imágenes grotescas y la atmósfera siniestra del episodio sugieren una influencia maligna detrás de su creación. Llevando a una serie de eventos inexplicables y horribles. La siguiente historia se llama El hombre que silba. Unas leyendas sobre un hombre que se aparecen en noches oscuras y desiertas. Silbando una melodía inquietante. Aquellos que escuchan el silbido y lo siguen son conducidos a su perdición. Encontrándose con una figura sombría que los acecha hasta llevarlos a un final macabre. El silbido se vuelve cada vez más fuerte. Hasta que los oyentes son consumidos por el miedo y la lucora. Yo soy Daniel Edekat y espero que te hayan gustado las historias. Nos vemos en el siguiente capítulo. El silbido se vuelve cada vez más fuerte.